El amor siempre empieza a soñar y termina en un sueño Es un acto profundo de fe que huele a mentir El amor vuelve al sol que le toque Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave donde abres el griego del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va de prisa El amor se abre paso despacio, no importa ese rojo El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en fin Y dice El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible Y no hay detrás que decir tú, no reste que decir, no es encuentro Es el ser sour, no es verlo Es el ser humano de fría Es el ser humano de arreglarse a lo imposible El amor es la gracia de arreglarse a lo imposible ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!